Lápiz hice papel en el bolsillo de simples delantales de cocina. Me canto amaso con la harina entre laureles, ajos y tomillos. Con doméstico entorno tan sencillo, no lograré, tal vez, su gracia fina. Esencia seductora que me inclina a perseguirla, fulgurante brillo. Aunque es el alma del pensar profundo, a veces llega a mi pequeño mundo cuando el jardín un gorrión se posa. Y en ese instante en que la tarde muere, si no es la poesía, ¿quién sugiere que acaricie el malvón y hable a la rosa? Aplausos